Este tema de sumisión no es fácil, Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. La que trajeron, bueno, María y el hermano Esther, Gloria a Jesús, el texto de la noche. Vamos a esperar a nuestra hermana Noelia, Gloria a Jesús. Dígalo María, usted que lo tiene primero. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. De San Vicente, capítulo 3, verso 14, dice así. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no nos ajuntéis con él, para que se avergüence. Aleluya. Sometimiento es rendirse. Someterse es rendirse. Amén. Obedecer. Esa es la lesión que viene el domingo. El domingo habla sobre eso. Someteo a las autoridades. Aleluya. Amén. A Dios, aleluya. Amén. Amén. Señor, le bendiga a todos. Amén. 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 Igualmente, jóvenes, estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Te vestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Gloria a Dios. ¿Mana María? No tiene nada. Pues, gloria a Dios. El mío se encuentra en Santiago 47. Dice, someteo pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros. Sí, señor. Aleluya. En esta noche, gloria a Jesús. Si alguna tiene una parte, hermano Ester, venga, cántese un himno por aquí. Gloria a Jesús. Para la gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El himno de las damas. Vamos a pasar las damas. Gloria a Dios. Ay, santo. Perdón. No, I'm sorry. Ya perdí. Mi mami ven. Aleluya. Ay, guay, doce a Dios. Aleluya. 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 Bueno, estamos aquí, unos cansados y otros medio dormidos, pero estamos aquí. Gloria al Señor. Y es que nosotros no podemos echar para atrás lo que hemos recibido de Dios. Sabemos que nuestra fuerza viene del cielo. Nuestro socorro a Dios va. Y todo lo que viene del cielo es para la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a cantar. Ustedes ven que gustar un lindo tema, Gloria a Jesús, pero mientras tanto. ¿Y el tema? ¿No lo puedes excavar de nosotros? El himno. El himno de la dama, ¿cuál es? No, yo no tengo hoy ningún tema de dama, así que vamos a cantar un poquito que todo el mundo lo sepa. Gloria al Señor. Y acuérdense que para el Señor lo da con todo el corazón. Amén. 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 Madre Cristal, Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, Madre Cristal. Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, Madre Cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, Madre Cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, Madre Cristal. Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, Madre Cristal. Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, Madre Cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, Madre Cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, Madre Cristal. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!